La mañana del martes 10 de marzo del presente, en el Cantón Zaraguro se vivió una mañana y tarde cívica, donde los estudiantes de centros infantiles, escuelas, colegios, instituciones públicas y privadas, asociaciones, líderes barriales, autoridades cantonales, parroquiales y provinciales participaron del desfile cívico como también de la sesión solemne, por sus 193 años de cantonización. Los habitantes de Zaraguro, que mostraron al Ecuador y al mundo, sus tradiciones, grandes habilidades, con las comparsas, danzas, ellos desvilaron por las calles céntricas de la ciudad, sus atuendos únicos que llaman la admiración de quienes los observan. Rayardía en todos era radiante. La licenciada Mónica Vega, concejal del Cantón Catamayo, en representación de la principal autoridad, Janeth Guerrero, la alcaldesa de Catamayo, se confraternizó con un saludo a todos los habitantes de Zaraguro. Bueno, la Municipalidad de Catamayo, dirigida por la señora caldesa Janeth Guerrero y todo su grupo de concejales, da un saludo perdiente a este pueblo de Zaraguro que se ha caracterizado por tener gente luchadora y que quiere la prosperidad para este cantón. Uno de los cantones más antiguos, pero con mayor logro y con mayor progreso para este querido cantón. El licenciado Abel Zarango, alcalde del Cantón Zaraguro, manifiesta su alegría en este aniversario. Bueno, para nosotros, primeramente cumpliendo con una responsabilidad histórica, el legado que nos han dejado aquellos patriotas que un 10 de marzo de 1822 tomaron la decisión de proclamarse libres de la corona española. Hoy también nosotros llevamos esa responsabilidad de poder seguir trabajando, de poder con acciones concretas hacer de este pueblo un pueblo grande, un pueblo altivo, un pueblo que busca el adelanto y el progreso de todos sus habitantes. Es de esa manera como estamos festejando estos 193 años de vida independiente y ratificando nuestro compromiso para seguir adelante, para seguir enmarcados en esta unidad del cantón, trabajando de manera mancomunada. Además, aprovechó para enviar un saludo a la principal autoridad del cantón. Estamos marcando un hito en la historia. Y qué bien que desde Catamayo también surja esta posibilidad en donde la mujer se hace presente con toda su capacidad, con toda la experiencia adquirida para ponerlo al servicio de la colectividad. Y lo importante es que sigamos uniendo estos esfuerzos, porque no solamente un cantón puede estar unido, sino debemos trabajar por la región sur del país, hacer de esta parte el norte el que debemos seguir. Y creo que nosotros estamos dispuestos en esta ocasión a trabajar en ese sentido. Bueno, mi saludo muy especial para todo el pueblo de Catamayo, para la alcaldesa de este cantón, para que con esa hinco que viene desempeñando su labor, lo siga llevando a Catamayo hacia adelante, hacia el progreso, el desarrollo, sobre todo con transparencia, que ha sido una de las características básicas de esta administración. Y felicitarle por esta labor que viene desempeñando. Que viva Zaraguro. Bueno, viva Zaraguro en estos 193 años y que viva Catamayo también. Los habitantes de Zaraguro son amables. Ellos manifestaron lo siguiente. Bueno, el cantón es bastante dedicado de este día, por los 193 años de la educación política que ha vivido. Y felicitaciones al señor alcalde, que este día pues se siente muy satisfecho pues viendo esta magna belleza de nuestro pueblo, Zaraguro de los centros educativos, tanto a nivel exterior y de educación básica, tanto en hispano como en intercultural bilingüe, de cada una de las parroquias. Pero para la gran sorpresa de los visitantes, era luego del desfile el gran partido del Club Sport MLEC bicampeón nacional versus Barcelona, en este gran partido de profesionales. Este pueblo milenario con gran esperanza de la capacidad de su gente para cristalizar nuevos horizontes. Loora Zaraguro, en los 193 años de emancipación política, te saluda Catamayo.